Muy buenas a todos, un día más, por fin miércoles de trolleo con los suscriptores Hoy de momento no tengo ningún troll preparado, pero bueno, ya se me ocurrirá ahora algo cuando llame a esta gente Vamos a sortear el troll del miércoles, a ver quién nos toca ¡Gragastank! Hombre, Gragastank, troll, troll, la verdad es que tampoco es tan troll Así que, bueno, Gragastank será nuestra historia de un no troll en la jungla Que hacía tiempo que no hacíamos uno, y bueno, como alguien me lo ha solicitado, aunque no sea nada troll Al menos para mi gusto, vamos a ello, vamos a usar a Gragastank en la jungla Y vamos a ir con los suscriptores A ver, que me tengo que encontrar una niña, es pudo entonces Vamos a ver, el problema es que claro, a ver, espero que empiece en el rojo Porque si no, me voy a tener que cagar la puta otra vez Una, dos, y tres ¡Promatad! ¡Ayudadle, ayudadle, no lo habéis dado los cabrales! Jorge, tío, es que te ha tocado, macho No, en verdad, en verdad es una puta dada, tío Y se las han quedado todos rayados sin pegarte, ¿eh? Yo es que me imagino, está en la otra jungla Y ve como, como se las ha tocado uno A mí ha sido lo único que le ha hecho gracia, tío Yo me reo para adentro Dale, dale a casa, tío Vete, vete, vete Vamos a Nibia Joder Chupadla por ahí Lo has matado con el guard, ¿eh? Sí Tú tienes botas compradas Bueno, no tienes ni botas Métirale, métale, métale Buah, se ha quedado un jingy Buena Uy, qué bien la has hecho ahí, ¿no? Muy buena, muy buena ¡Mete! ¡Méterle! Cuidado con él Eso es ¡Muve! Y el Udi arriba se ha comido al otro también Pues entonces ya está Dale el red a mi carrera Muy buena Eso es Muy bien, Tristana Muy bien Ahí, en toda la boca Como te has esperado, ¿eh? Como las putas ahí Para tirarle la ulti Y quitarme el último gi, ¿eh? Si, el ulti lo se lo quito para él Y veamos Que soy Gragastán Que venga A mí no me quita vida la torre Venga, vamos Sin miedo Tírale ¡Eso es! ¿Cómo te has matado, tío? ¿Cómo te has puesto la concha? ¡Va a explotar, va a explotar la caja! ¡Aguántala ahí! ¡Aguántala ahí! ¡Eso es! ¿Cómo matar sin jugar? Tío, la, 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 la idea de AD, tío ¡Ese polvo, qué! Es que se ha escapado Muy buena, muy buena esa escapada ¿Se pueden hacer dragones aquí? ¿Se pueden hacer dragones aquí o...? ¡No se puede 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 hacer dragones aquí o...? Ahí está, mosqueado la gorda Es que me mosquea ahí, claro Mira esa, mira la vaina Bueno, pues me voy a pillar un poquito de vida, ¿no? Lo han dicho por ahí Tío, la anidad la ha subbutado ahora ahí Vamos a poner incautas Corre, corre Desargo la guía Y yo, venirse para mí ¡Ya estoy aquí! ¡Dios, que yo soy el puto graga! ¡Yo soy el padre del LOL! ¡Ahí está! ¡Me escapo! ¡Me escapo! ¿Ha usado el salto? ¡Me escapo! ¡Me voy! ¡Mábalo, palo! ¡Titi, ti, ti! ¡Titi, ti, ti! ¡Titi, ti! ¡Pure, pinchito! ¡Tome ahí! ¡Lo reviento también! ¡Titi, ti, ti! ¡Métete para adentro! ¡No quiero entrar! ¡Muéntate para adentro! ¡Te puedo matar! ¡Eso, pinchito! ¡Eso, es! ¡Titi, ti, ti, ti! ¡Titi! Y ya, no se que... No, pero si te da el flaco Es que esto... Dale, dale, dale Aguanta, aguanta, que la traiga para nosotros Ahora sí Me ha costado Voy a reconocer que me ha costado bastante Eh, aquí, aquí, aquí ¡Vamos otro volando! ¡Vamos ahí! ¡Olé! ¡Me escapo! Uy, pensaba que era el otro ¡Oh yeah! Si es que graga Me pasa que no me fío ni un pelo de la ni de alí ¡Ay, que no llego! ¡Olé! ¿Tú no me quieres topa? Pues te voy a dar lo tuyo, mami Tiene una Q, una Q La mata Os voy a dar lo vuestro, papi ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Dale, ¿no? Aquí los de media Cabrón Y yo que tengo aquí a tres ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Venga ya! ¡Chalao! ¡Oh, chiquito! ¡Eso! La saco, eh ¡Vete pa' fuera, cariño! ¡Que no me hace nada! ¡Que no me hace nada! La torre me recarga la vida Fíjate ¡Vente, ven! ¡Dale, dale! ¡Ay, que no llego! Ya que no se ha dado cuenta ¡Vente, ven! ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Cuánto ralentizo! ¡No puede ser que no va a morir, tío! ¡Le he dado el super mal ruilazo! y ahora que daño hace la puta unidad vamos a ir terminando, seguro menos vamos, vamos, vamos a por la unidad, que no tiene vida no tiene nada no, no, que el Carlos Dio si me la ha metido eso es para acá el buen KS y ya está y ya está y ha sido un troll victorioso bastante victorioso y hasta aquí el troll de hoy vale, la verdad es que ha estado bastante bueno con este graga tanque si os ha gustado la partida ya sabéis suscribiros a mi canal subo vídeo todos los días si os gusta el vídeo pues darle like vale, hacérmelo saber y por supuesto no olvidéis seguid dejándome solicitudes del troll que queréis ver en la jungla así que muchas gracias a todos mañana más y mejor hasta luego no 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 no